Uno de los equipos que disputa los torneos municipales de fútbol es Real Barranca Bermeja. Los niños y jóvenes se preparan todas las noches en la cancha de la Planada del Cerro. El Club Deportivo de Fútbol Real Barranca Bermeja está en esos momentos disputando el torneo distrital, que anteriormente era el torneo municipal, en diferentes categorías. Tenemos categorías sub-5, sub-7, sub-9 y sub-13. Buscan su mejor nivel y ser protagonista de los torneos organizados por la comisión. Es uno de los objetivos trazados por este club. También estamos participando en el torneo nacional de fútbol, sub-13, el cual reúne aquellos equipos que están afiliados a la Liga Santaternana de Fútbol. Y también es un torneo ya un poco más competitivo, donde participan ya equipos de todas las ciudades. Los niños y jóvenes trabajan bajo la orientación del profesor Mario Javier Rosado. Pues me ha parecido una experiencia chévere, puesto que el torneo es un poco complicado, pero ahí con la ayuda de Dios lo hemos sacado adelante. Me ha parecido muy chévere, entrenador ni se diga, una persona muy respetuosa, humilde, súper chévere. Un amigo me recomendó el equipo, por la manera que juegan me gustó. Los compañeros míos me quieren mucho, a pesar de que soy prácticamente nueva en el equipo, me han cogido mucho aprecio y la confianza de poder ser la titular del equipo de la sub-13. Hoy este club también ha tenido la dicha de participar en el campeonato nacional, organizado por la de fútbol. El fin de semana el club estará jugando una instancia definitiva y muy importante para nuestras aspiraciones, lo que tiene que ver con el torneo nacional de fútbol sub-13, grupo 37 de la zona de Santander. Los horarios de entrenamiento del Club Real Barranca Bermeja es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. Los fines de semana son de competencia para estos jugadores.